BiblioRadio cumple 200 programas y por eso te decimos gracias. Gracias por la radio que nos convoca y nos acerca. Gracias por estar siempre ahí, por compartir, escuchar, por cada emoción, por la amistad, por el amor. Gracias por cada mensaje, cada llamado, por las caricias, las miradas, los abrazos. Gracias por los gestos solidarios, por cada momento de felicidad, por la sensibilidad, por la alegría, por el buen humor. Gracias por la generosidad. Gracias por los cuentos, los poemas, las canciones, la música y las palabras compartidas. Gracias por todo. Muchas gracias. Este es un mensaje de María de los Ángeles Peralta y Eleonora Taurizano. BiblioRadio por la 92.3, de lunes a viernes, de 17 a 18 horas. Te esperamos en BiblioRadio, la biblioteca de la radio 92.3.